¡Suscríbete al canal! En este, el primer Doctor File del 2016. Eso es, unos buenos temas para comenzar un año especial, así que todo listo y dispuesto. ¿Existe un planeta llamado X? ¿Qué es este misterio, mito o realidad? Uno de los grandes, vamos a partir esta exploración de los grandes enigmas del universo con una gran pregunta. Una pregunta que, bueno, lo hacen por todas partes es, precisamente, si existe el planeta llamado X, o también el llamado planeta Nibiru, o para algunos también le llaman el planeta Ercóbulus. Eso es un primer, que vendría a ser un décimo planeta dentro de todo el sistema solar. Recordemos Mercurio, Marte, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Neptuno, Plutón. Y Plutón, que ya no cuenta, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte ya ni siquiera se considera un planeta. Para muchos sí, pero esa fue una decisión, bueno, no sé si es muy... Polémica. Muy polémica. Lo contamos nosotros de todas maneras. Pero uno tiene que tratar de responder esto desde el punto de vista de los antecedentes que uno tiene. ¿Por qué? Porque este planeta Nibiru también está registrado en antiguas tablillas sumerias, de un planeta que tiene una órbita de varios... Mira, tiene una órbita de más de 5.000 años aproximadamente, da una vuelta y se acerca a la Tierra. E incluso en los orígenes de los relatos sumerios se cuenta que un planeta chocó con la Tierra, como vemos en pantalla, y que formó de esta gran colisión. Se forma todo lo que es la Tierra actual, de la cual se desprende también la Luna a esta colisión. Entonces, la pregunta que está circulando en todo el mundo es, ¿existe este décimo planeta que podría amenazar la vida en la Tierra, en el sentido que para muchos podría llegar a colisionar en este nuevo acercamiento en su órbita? Esa es la pregunta. Gran enigma. Gran misterio. ¿Y qué es lo que uno tiene que señalar en términos bastante concretos? Que en realidad hoy, con los datos observacionales de la astronomía que uno se tiene, al menos hay tres planetas o tres cuerpos celestes que se están acercando a la Tierra. ¿Peligrosamente? Para muchos peligrosamente, para otros no tanto, pero que podrían llegar a ser este misterioso planeta X. ¿Cuáles son estos? Estos que aparecen en pantalla. La órbita azul es el planeta Zetna. La órbita que está más pequeña, que es la más pequeña, que es de color naranjo, es el planeta Eris. Y recientemente se descubrió en la órbita del verde un objeto planetario que se llama 2012 BP-113. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que señalar es que no se sabe cuál será el planeta X o Nibiru o Ercóbulos. Pero lo que sí se sabe es que hay tres objetos que se están acercando a la Tierra en estas órbitas que estamos viendo acá. Si es el planeta X, bueno, si es el legendario planeta Nibiru de las tablillas sumerias, no lo sabemos. Pero también es el gran misterio. Lo cierto es que para que la gente sepa que sí hay objetos que se están acercando y que se están acercando a la órbita de nuestro planeta y de nuestro sistema solar. Ahora, evidentemente en este viaje que va la Tierra y el sistema solar, según algunos datos preliminares que uno tiene, uno está entrando bajo la influencia del Sion, que es la gran estrella en el centro de la constelación de las Pleiades. Entonces, en este viaje en el que está el sistema solar, mira, no es descabellado pensar que cuerpos celestes que viajan por el espacio se puedan, bueno, puedan ser atraídos por la gravitación del Sol y en este sentido quedar amarrados al Sol como estos tres objetos. Por lo tanto, si uno tiene que sacar esta, digamos, dilucidar hasta el día de hoy el gran misterio del planeta X, ahí lo tienen pues, queridos amigos, se podría llamar Cetna, se podría llamar Eris o se podría llamar el objeto 2012 BP-113, que conste que se lo contamos acá pues, eso es importante. Pero el misterio, bueno, el gran misterio del planeta X tiene que ver con que posiblemente también vendría acompañado de una civilización ese planeta, por eso es muy interesante para todo lo que es, de alguna forma, estas lecturas más visionarias. Es decir, el planeta X podría ser el planeta de adónde proviene la vida en la Tierra. Es decir, ¿te acuerdas la teoría intervencionista de la historia? Es decir, dioses de carne y hueso que hace 5.000 años intervinieron en la historia, podrían, según algunos relatos, venir de este planeta X. Y claro, cada 5.125 años la órbita se vuelve a acercar a la Tierra, es lo que estaríamos viviendo en este minuto, por lo tanto, hoy día algunos astrónomos afortunadamente están monitoreando estos tres objetos. No se sabe qué va a ocurrir, pero al menos que quede claro que ahí estamos, Ignacio. ¿Qué posibilidades hay de que estos desconocidos objetos, planetas, puedan estrellarse con la Tierra? Puedan colisionar? Mira, al menos según las órbitas que hoy día observamos en el esquema que mostramos, pasarían cerca, pero no chocarían con la Tierra. Ahora, recordemos que para la ciencia la formación de la Tierra se da por colisiones galácticas, es decir, por colisiones de objetos celestes. Ahora, aquí están las tres órbitas que en principio se están monitoreando. No se sabe exactamente, uno no puede decir que no van a chocar exactamente, pero aparentemente van a pasar cerca, pero no necesariamente van a chocar con nuestro planeta. Así que es importante observarlo, pero para que todas las... Es muy interesante al menos señalar que los que hablan del planeta X, que se viene acercando, porque, bueno, tienen sus antecedentes, pues si están ahí. Es decir, eh, muchos dicen que ya viene, que se aparece. Bueno, hay tres objetos que se están acercando y que son estos que estamos viendo en pantalla. Es increíble lo que nos grafica Dr. File, la posibilidad de que el origen de la vida humana o el origen de nuestro planeta, como lo conocemos, tenga relación con este objeto celeste. Mira, tiene en dos sentidos, que uno podría hacer también lo que se llamó en las tablillas sumerias el planeta Marduk. En las tablillas sumerias se habla de una gran colisión aparentemente entre Marduk y Tiamat. Marduk y Tiamat eran, en el fondo, dos planetas que chocaron y que, según las tradiciones sumerias, de ese choque entre Tiamat y Marduk se forma la Tierra. Un choque colosal, devastador, que da formación a la Tierra. Pero al mismo tiempo, si es Nibiru, sería, en este sentido, no necesariamente referido a la formación de la Tierra, sino que también sería, en ese sentido, una... Bueno, según algunos, podría llegar a ser la civilización que intervino la evolución del ser humano. Recordemos que la teoría intervencionista de la historia señala que hace 5.000 años unos dioses de carne y hueso venidos del espacio intervinieron en la historia del Homo y la entregaron en el lenguaje artificial. Y ahí comenzó a pensar, comenzó a construir las civilizaciones y otras tantas cosas. Esa es la gran teoría. Esa es la gran teoría.